Bienvenidos a este vídeo del curso de certificación en fundamentos de ETIL versión 4. Yo soy Ramón Nones y he sido profesor de este curso. Soy consultor y formador en buenas prácticas de TI. ETIL Expert y ETIL Managing Professional. En este curso finalizaremos la descripción de las prácticas de ETIL que están dentro de el alcance del examen de certificación y tienen como requisitos el curso anterior donde iniciamos la descripción de las prácticas. Este curso aborda la descripción y uso detallado de la gestión de problemas, la mesa de servicio, gestión de nivel de servicio y gestión de solicitudes de servicio como prácticas de ETIL. El objetivo es describir el funcionamiento detallado de estas cuatro prácticas. Bien, hasta aquí este vídeo sobre la certificación en ETIL 4 Fundamentos. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo sobre ETIL, haz clic en el botón y accede ahora mismo al curso en Open Webinars. ¡Gracias!